El 15 de mayo de este año me dijeron, me comunican que me van a jubilar y en esos días me llama mi gerenta y me dice Reina, estuve pensando en vos, sabés que hay un crucero para febrero y quiero que vayas conmigo. Ah, la cucha. Dice, sí, dale que vos podés. Y bueno, ahí me entusiasmé y dije, bueno, ¿y por qué no? Ahora me van a jubilar, voy a tener tiempo. Eso es cuando uno se propone una meta o se traza una meta y trabajás en ella con fuerza y con convencimiento, lo lográs. Empecé a arte cero, pero siempre con la esperanza y la convicción de que yo me merecía mejores cosas de las que me habían tocado vivir y que, bueno, que los tesoros más grandes que yo tenía eran mis hijas y que mientras viva voy a seguir siendo consultora en Jules y bueno, ahora ya soy gerente, que es un sueño que acaricí durante muchos años y no importa la edad. Mucha gente me dice, ah, yo podré llegar, digo, por supuesto, no importa la edad, podés tener 25, podés tener 30, yo conocí los productos a los 40 y pico, simplemente tenés que tener ganas, no importa la edad, importa la convicción que tiene que salir de acá, no de afuera, tiene que salir de nosotros. ¡Gracias!